Bueno pues me acabo de echar una super plática con Franco que la verdad lo conocí gracias a Katana, DJ es una de las personas que viven y trabajan en Manhattan que es lo que quiero venimos a tomarnos aquí unas cervezas para platicar es la primera vez que estoy aquí en Nueva York a las 2 y 20 de la madrugada hay muchas cosas muy interesantes, me platico muchas cosas es cada vez más llegar y estar en la realidad y bueno pues hay mucho, mucho, mucho que hacer esto no es de 3 o 4 semanas 3 de la mañana y yo afuera, no de mi cuarto ya estamos otra vez aquí en Downtown porque acá están las zonas bonitas que me están gustando o que me gustan tengo que viajar una hora para llegar aquí son las 4 de la tarde y no he comido ni desayunado absolutamente nada me cuesta mucho trabajo, a veces amanezco medio deprimidón me cuesta trabajo levantarme de la cama no deprimido por estar aquí y lo que me gusta de esta onda también es que aquí como hay tantos extranjeros de todo el mundo todos hablamos pésimo el inglés entonces soy un italiano que está aprendiendo, que se está comunicando o un japonés de cualquier raza entonces como que se disculpa más aquí que todos hablemos con las patas el inglés y aparte lo que me gusta es que como lo hables, nadie se va a burlar de ti entonces estoy yo procurando que cada vez que puedo pues estar leyendo los letreros en inglés no puedo buscar una escuela de inglés hasta que consiga trabajo ayer como les platiqué me batearon como en 6 pero ahora traigo mi iPad donde puedo enseñar las fotos de cual era el estilo que yo manejaba los managers me dicen que los DJs ya llevan hasta 10 años tocando hay otros lugares que me dicen que me de la vuelta, que me de una tarjeta pero pues las tarjetas todavía no porque ya no quiero gastar y es que una de las cosas que se me ocurrió es venir sin ningún tipo de contacto sin trabajo y sin conocer a nadie para que sea más auténtica la aventura pero pues eso me está atrasando muchísimo en todo yo tengo que conocer todo y ya estando aquí pues de ahora sí estoy buscando gente que me pueda ayudar todos los días el señor Jamón me deja mi café en las mañanas muy amable, lo bueno de él es que es una persona muy amable muy limpio, toda su casa la tiene limpia y huele bien en mi cuarto es el que me de huele a cigarro a veces porque en las noches así escondiditas ahí junto a la ventana me aviento un cigarrito acabo de encontrar un supermarket y resulta que también tienen comedor o sea compras la comida ahí abajo preparada o lo que quieras y vienes aquí a este lugar a comer adentro del supermarket supermercado ok bueno vamos a ver cuánto nos sale el chistecito y 10 dólares y que fue una ensalada porque ayer me gustó mucho la ensalada que comí y ya estoy comiendo mucha porquería entonces mejor que salga un poco más caro 80 25 y es una ensalada de pollo ay con un agua que tanto me chocan pero pues ya ya tomé mucha coca te reganan este cubiertos en todos lados y tus servilletas aquí está mi petaca y ahora vieron está bien pesada pero bueno me preocupo porque traigo mi computadora traigo mi interfase traigo mi ipad imagínense cuánto más yo nos traigo ahí pues si es preocupado de andar por la calle nunca digo no he visto nada absolutamente nada malo nada feo veo mucha seguridad por todos lados pero bueno pues acabo de entrar a un restaurante mexicano aquí en Soho lo que pasa es que ya muchos lugares nada más ponen su ipod y o su teléfono y ya con eso de verdad hay tantos djs malos ya que ya los dueños de los lugares o los gerentes o los managers como les dicen ya no quieren lidiar con cámbiale pon esto no pongas esto de los gustos de la mayoría de los djs que la verdad sinceramente hay muchos 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 que yo he visto que yo conozco y que yo los he oído tocar que tienen un mal gusto musical los gerentes o los dueños por querer pagar poco a los djs pues contratan pura porquería fui a una especie de hotel donde manejan diario un dj y tienen cuatro bueno les dije que les tocaba que me dieran chance de tocar una hora para que me escuchen pero me les hizo imposible o como que lo vieron raro de que y no te vamos a pagar o sea pues si tocas te pagamos ¿no? nada más ahorita no puedes tocar pero si llegas a tocar pues te tenemos que pagar eso me gustó mucho y aquí seguimos caminando hay muchísimos lugares la cosa es preguntar uno por uno creo que estamos en la zona italiana que es ¡ theology! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias por su name! ¡Gracias por su hermano! ¡Gracias! ¡Gracias por su hermano! ¡Para ver! ¡Gracias por su hermano! Ya son las 8 de la noche Después de caminar horas para encontrar un Starbucks sin gente Pues ya lo encontré Todos los Starbucks y todos los McDonald's Siempre están repletos Y ahorita ya es tarde, por eso se vació Necesitaba cargar y necesitaba mandar unos correos que me pidieron Y descansar un poquito caro Pero todo esto siempre me sale como en 3 dólares Lo puse a ser el único lugar que tiene Wi-Fi Y entradas de energía eléctrica Me estoy poniendo de acuerdo ahorita Con una persona que apenas voy a conocer Que trabaja en Queens Y si ve que ya conozco a Queens Es de noche A ver que tal está Siempre que estoy preguntando por cualquier cosa Me dicen pues vete a Queens, vete a Queens, vete a Queens Bueno, voy a ir a Queens Aunque voy a seguir intentando aquí, aquí, aquí Y a ver hasta donde llego Ok Y ya estuve muy cansado Muy, muy, muy cansado De que debe con él a las 11 de la noche Son las 8 Pero tengo ya de 10, 11 Tres horas para perder Bueno, y si me quedo como está en movimiento allá Porque también rentan muy Rentan barato allá Bueno, cambio de juego Pues ya voy caminando Hacia el tren Voy a Queens Voy a conocerlo por primera vez Me da un poquito de miedito Porque ya es tarde Son las 8 Pero pues Todos los antros y bares Se abren a las 9, 10, 11 de la noche Allá A la zona de Hispanos Pues necesito de todos modos conocerlo Para que no me platiquen Pues ojalá y esté padre Y que no esté feo Ahorita por ejemplo Todo lo importante para mí La mitad lo tengo ahorita cargando Y la otra mitad se quedó ahí en el departamento O en el cuarto ¿Qué es lo más importante? Mira que hay otros árboles Y ves Y tú busque, busque Ahí está el metro El canal straight Station AC Y Bueno Entonces Como ya me deciste de todo Pues lo más importante ahorita en este momento Es Sin orden de Importancia Es Mi salud Mi cuerpo Mi seguridad Las llaves del cuarto Mi tarjeta del metro Mi Moral O mi mochila O no sé cómo llamarle esa cosa Donde traigo mi interfase Donde traigo mi computadora Y mi iPad Lo más importante que tengo ahorita en este momento Lo traigo Y allá en el cuarto Lo más importante realmente es Pues mi visa y mi pasaporte Todo lo demás es ropa Fuera de eso Ya no Ya no conservo nada más Y un poco de dinero Que cada vez traje menos y menos Y menos Y menos Bueno Y este Mickey Mouse Que ya le cambié el nombre Ya no se va a llamar Mickey Mouse Ahora se va a llamar A tributo De Ramoncito Que acaba de fallecer Pues ahora se va a llamar Este Mickey Ramoncito Él es el que me está cuidando En donde está en la calle Allá en la casa Me está cuidando Las cosas Un Cerrito Scooby Que ya también lo renombré Ya no se va a llamar Scooby Se va a llamar Prudencio Ok Bueno pues ya me encuentro aquí en la avenida Roosevelt De Queens La verdad Me Imaginaba otra cosa completamente diferente Peor que donde vivo Pero no Se ve Tres veces más tranquilo Que donde vivo Aquí no hay gente Sentada en la calle Jugando dominó O jugando baraja O descansando simplemente Porque allá pues nada más sacan sus sillas Y se sientan Así a convivir Tampoco hay Locales O puestos ambulantes Siento a la gente muy tranquila Y eso que es zona de bares O es muy temprano Arriba de mi Está pasando ahorita el tren Mucha gente es mexicana aquí Como estilo Oaxaca o Puebla Pocos afroamericanos Un poco de orientales Se les puede llamar Me encontré un puesto Amulante Tacos de gallo giro Y venden jarritos Y dran mundé Señorial Y lo típico De La comida mexicana Llevo una semana Que no probo comida mexicana Pero bueno No la he extrañado realmente A ver Vamos a ver A que saben las quesadillas Bueno pues a la persona que vengo a ver Resulta Que Trabaja en una disco gay Entonces ya lo estoy esperando Entonces ya lo estoy esperando Y vamos a ver De que se trata Mi maleta pesa Como 25 kilos Yo creo Un poco más Yo más con las cocas que le metí Porque llegué muy tarde al cuarto Y ya no había tiendas Entonces le tuve que robar un Una coca a Don Ramón Pero ya Aquí la traigo Ya se la recupere Pues vamos a esperar Bueno pues ya salí De ahí De hacer la audición Afortunadamente estaba La dueña De De la disco La disco está padrísima Se oye así Increíblemente bien Y las luces están padres Todo está padrísimo Me encantó La onda es que en todos lados Pues ya tienen DJs de muchos años Y muchos de muchos años Pero bueno Pues mínimo Siento que estoy en movimiento No tanto como yo quisiera Pero Aquí está mi metro Metrocart Que Esto No se que haría sin ello Gasto Alrededor de 30 dólares Eh Semanal Bueno pues ya vamos para la casa Voy a tardar como una hora Si no me pierdo Y voy a ver los transportes Gracias por acompañarme Buenos días a todos Todavía son días Voy ahorita A visitar A un amigo que conocí Ya son unos días A visitarlo a su casa Para ver como está Igual y me cambio con él Me va a bajar como que La calidad De donde estoy viviendo Como otras 50 veces más Pero Me va a bajar también La renta Voy a ir al Bronx Se me ocurrió ir patinando A ver si no está tan lejos En el mapa dice que no Pero pues ahorita Vamos a ver cuánto hago Son las Cuarto para las 12 Al ratito les digo Cómo me fue Y cuánto tiempo hago Ay No he desayunado Pero ya no me da tiempo De desayunar Nos vemos al ratito Cada vez que salgo del cuarto Pienso las llaves La cartera El celular Uff Ya me cansé Llevo 4 minutos O 5 Voy a atravesar Un puente Ahorita les digo cuál es Vamos a ver Aquí hay unas bajadas Tremendísimas Ya oficialmente Estoy en el Bronx Lo veo aquí Bien Tranquilo Y con unas bajadotas Que allá en México No las hacía Ahí la llevo Ahí la llevo Huele a comida Tengo hambre Ahí la llevo Ahí la llevo Despacio 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 Me hice como 15 minutos Fue cerca relativamente Todo en orden Todo bien Y esta parte del Bronx Se parece también A Queens De donde estaba yo ayer En la noche También se parecen Realmente Queens Este Por el tren Hay unas avenidas Donde se parecen Las tres Queens Brooklyn Y el Bronx Como están todos Ustedes Son las 4 Y 35 Acabo de salir De la casa De un amigo Que apenas estoy conociendo Su casa está Hermosa Así grandota Con mucha luz Muchas plantas Muy limpia ETC 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 Está patrísima Me iba a ir a vivir Con él Pero la renta Iba a bajar bastante Estoy rentando A 180 La semana Iba a bajar A 50 La semana ¿Saben lo que es eso? La gloria Estoy aquí en el Bronx Y está bien tranquilito Y está cerca de Bueno nada más He visto cuatro Cuatro calles Pero está bien tranquilito A comparación De donde estoy Carajo Pero pues no se va a poder Me iba a quedar A dormir en la sala Y iba a ser muy incómodo Para todo mundo Que ahí esté Ahí en la sala Prefiero mejor Un poco de privacidad ¿No? Ya voy a desayunar No he comido Absolutamente nada Y ahí voy de regreso Otra vez en patines Para Mis barrios No quiero tomar Ni metro Ni quiero tomar Camión Puro patín Puro patín Chao 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 Ya estoy muy cansado Otra vez Carajo Me da un montón De coraje A veces Ser como soy Me choca Me choca Estoy en un lugar Equivocado O estoy en las zonas Equivocadas Pero sí sé Lo que busco Pero lo que busco Está bien Chao Ya voy de regreso A salícolas Y a buscar Otra vez Que comer A ver si puedo Encontrar Una A ver si puedo Encontrar Una ensalada Bien desmotivado Que estoy No, 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 no Yo sé que no hay que desesperarse Hay que conservar la calma Pero en lo que En lo que En lo que sí En lo que no Todo lo que a veces Pasa por mi cabeza Me da coraje Me da coraje Ser como soy A veces Miren que lejos Estoy de Manhattan Hasta allá Hasta allá Hasta Manhattan Y hasta acá Estoy yo Necesito hacer algo Más Más movimiento Más movimiento Todavía Más cosas Más que hacer A veces Me dan ganas De cerrar los ojos A tantas cosas Ser feliz Ignorantemente Pero cuando abres los ojos En unos aspectos Ya no Nada vuelve a ser lo mismo Es como Darle otra mordida A la manzana De Adán y Eva Vas teniendo Más conocimiento Y más conocimiento De las cosas Cada vez que aprendes Más y más Ya no ves La vida tan sencilla Como era Y tú exiges Más y más Bueno mínimo Si me la estoy pasando mal Y si estoy Todo jodido Y pobre Lo estoy haciendo En Nueva York Hay mucha diferencia Entre ser humilde Y corriente Pobre Y mugroso Uno puede ser pobre Pero de caché Ya casi llego Bueno pues ya vamos a comer Vamos a comer doritos Con un soft wake Y mucha 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 coca con ellos Este Ay me siento fatal Me siento muy mal Pero no es por el viaje No es por el viaje Son por otras cosas Caray Es desesperante Es desesperante Ya quiero estar haciendo otras cosas Y sigo buscando otra cosa Es domingo Es domingo Tres y media de la mañana Llevo mucho tiempo Pedaleando Ya estoy muy cansado Pero mis pies Y mis rodillas Experimentan unos dolores Que no sabía que existían No sabía que se podía sentir dolor En esas partes Y mis pompas Ya no las aguanto No sabía que 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 no